Es claro, como ahorita me decía un gran amigo que me mandó un mensaje, gracias por escucharme, querido amigo, me decía, es que hemos gastado muy mal, muy mal el dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando se dijo que íbamos a crear el Insabi? El Insabi no sirvió para maldita la cosa. Que se dijo que se iba a cambiar el sistema de compras de medicina porque había mucha corrupción. No se resolvió nada. Que se iba a hacer una farmaciotota. No se arregló nada. Entonces, no solo es el poco dinero, sino que se está gastando muy mal. Y para platicar de este tema, me da mucho gusto saludarte, Judit Méndez, especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judit, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, David. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Oye, a ver, estamos nueve a uno contra el sistema de salud de Dinamarca en gasto. Y además, como diría el lugar común, el refrán común, poco el amor y lo desperdiciamos en celos, porque además gastamos muy mal el dinero en salud, ¿no? Sí, mira, este es un tema que, como bien comentas, lo publica Ogden y también hace en otros años. Entonces, son resultados que ya hemos visto a través de los años y que se van acumulando estas brechas de inversión en el sector salud. Pero no solo eso, sino también que no gastamos tan eficientemente. Eso ha sido una observación también a nivel internacional. En temas, por ejemplo, de administración, o sea, que no somos tan eficientes en la administración de los recursos. Pero también, y lo que intentamos aquí visualizar con los datos per cápita o subsistema, es que también al interior, estos 10 mil pesos per cápita, el promedio nacional. Si volvemos a ver al interior, tenemos una desigualdad importante, traemos un per cápita de 30 mil pesos para el personal que puede tener acceso a los servicios médicos, hasta 4 mil pesos para una persona con bienestar, ¿no? Entonces, esto también contribuye a esta desigualdad en la atención. Sí, claro, o sea, porque esto es un promedio y hay algunos que les toca mucho más. Si hay algunos, como decías, les toca muchísimo menos con el IMSS-Bienestar, que fue el segundo, tercer intento fallido de esta administración. Resultó bastante mal, ¿no? Sí, en términos de indicadores, todos, bueno, la gran mayoría retrocedieron. Y aquí lo que quisiera también compartir con tu auditorio es que, bueno, lo que tenemos objetivo, tanto en México como en otros países, es poder avanzar en lo que se llama cobertura universal en salud. Y esto hay que tener bien claro que la cobertura universal, al menos de manera referente a teórica, estamos hablando de afiliación de personas, necesitas tratamientos que se incluyen y de presupuesto, inversión que se hace en el sector. Y las reformas que han tenido, bueno, incluyendo el Seguro Popular, después el intento con INSA y ahora con INSA, se han carecido en mayor o en menor medida, porque el Seguro Popular en sus inicios aumentó el presupuesto, pero de ahí este aumento no fue sucedido a través de los años, carecen de este tema presupuesto. Y lo que creemos es que necesariamente para una política pública necesitas mayores recursos, sobre todo cuando tienes unas brechas de este tamaño como lo vemos en el sector salud. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera? Primero, tener más dinero, evidentemente. Pero ¿cuál es la mejor manera de dar esta cobertura? Porque con estos recursos que se dedican al sector salud, origen a la gente a que a lo mejor se gaste su pensión del bienestar en ir a la medicina privada, que es una manera de privatizar la medicina más allá del discurso. Bueno, claro, esto que mencionas lo vemos tal cual en la historia y en los resultados que vamos monitoreando. Por ejemplo, el gasto de bolsillo, que es a lo que tú te refieres, de poder destinar tal vez sus recursos a la atención en establecimientos privados, pues vemos este aumento del gasto de bolsillo, tan solo de 2018 a 2022 aumentó el 30%, y en los hogares de menores ingresos se duplica lo que destinaban, por ejemplo, para compra de medicamentos en receta. Entonces, esto nos habla de falta de atención en el sistema público. Ahora, tú mencionas cuál es la mejor manera de poder llegar a este sistema universal. Creo que uno de los puntos que debemos tener bien claros es que a pesar de que sí, la teoría es poder brindar la atención para todos en todos los servicios, en la práctica y en la realidad, e incluso hablando, por ejemplo, de este sistema de referencia que es el sistema de salud de Dinamarca, hay ciertas acotaciones, ciertos límites. Es decir, se habla de yo voy a tratar estos padecimientos o este paquete de servicios o este tipo de medicamentos, no, pero no se habla de un decir todo para todos y nos va a alcanzar para todo, porque al final... Es que ese es una... Perdón que te interrumpa ahí. Es que decir todo para todos y nos va a alcanzar para todos es de un populismo, y lo diga quien lo diga, es de un populismo increíble, porque el primer principio de la economía es la administración de recursos escasos. Correcto, poder asignar los recursos de alguna manera exigente, pero tener la conciencia de que son limitados. Entonces, sí, por eso es que se habla de, bueno, tener paquetes de servicios, tener tal vez listas en positivo o negativo, es decir, ¿qué te voy a incluir o qué no te voy a incluir? Esto lo hacen otros sistemas. Y en particular, para la atención, por ejemplo, de enfermedades de alta especialidad como el cáncer, las herramientas que se utilizan son los fondos explícitos, es decir, esto que existía del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que sigue existiendo ahora el CONSAVI, pero que se ha retirado recursos, la gran parte de este fondo, y ni siquiera sabemos a dónde se destinaron, y efectivamente no lo vemos como un mayor presupuesto para la atención de estas enfermedades. Entonces, bueno, son algunas de las herramientas que sirven de referencia al voltear a ver otros países y que no es lo que estamos aplicando actualmente en México. ¿Cómo hacerle? O sea, porque lo cierto es que la salud y el acceso a la salud en México es muy malo. ¿Cómo hacerle? Mira, es un tema complejo y, como mencionamos, cuando volteas a ver sistemas de salud en otros países, en ningún lado es sencillo. Digamos, observas desde la estructura, y es una estructura que o está fragmentada en subsistemas o está fragmentada en la provisión o en el financiamiento. Es un tema complejo. Sin embargo, tiene que ser un esfuerzo no solo del discurso de hablar de poder afiliar a más personas y poder dar estos tratamientos, sino también, nuevamente, de aumentar el presupuesto y de encontrar maneras más eficientes de utilizar estos recursos. Es decir, poder encontrar en dónde, de manera muy rápida, obtienes más por cada peso que inviertes. Y aquí creo que sale muy natural un tema que creo que para todos nos puede hacer sentido, de, bueno, las vacunas son una de las intervenciones más costo efectivas. Y también en este tema se tuvieron grandes retos en esta administración que nos llevaron a un retroceso importante. Ahora, de lo que has oído de las candidatas, ¿te parece viable algo de lo que hayan dicho? Me parece que tanto las candidatas como el candidato están mencionando algunas intervenciones que tienen mucho que ver, ya todos hablan de tema de universalizar y mejorar el acceso. La mayoría incorporan algunas medidas de salud mental, mencionan la importancia de las enfermedades crónicas porque están incrementando cada vez más. Algunos tienen algunas, digamos, propuestas más particulares, más específicas. Sin embargo, los tareas carecen de hablar de cuál va a ser el impacto presupuestario, cuánto le van a destinar más al sector salud, si van a seguir destinando lo mismo, cómo lo van a hacer más eficiente, a dónde van a priorizar este gasto para que entonces sea más costo efectivo. Y tampoco están hablando de medidas o cuentos adicionales de financiamiento. Entonces, me parece que por ahí estaríamos cayendo en el mismo error de hablar de mayor salud sin de nuevo voltear a ver esta variable presupuestaria y también de voltear a ver al pasado cuáles son las acciones que han funcionado en otros momentos que hemos tenido otro sistema. ¿Qué acciones han funcionado? ¿Tú qué destacarías? Tú si estuvieras ahí en ese tema, ¿qué es lo primero que harías de lo que ha funcionado? ¿Qué recuperarías? Sí, me parece que en el tema de logística y de distribución de algunas de las áreas en cuanto a medicamentos ya se tenía muy manejado y muy estudiado la manera, por ejemplo, de hacer esta distribución. Y aquí caigo de nuevo con el tema también de las vacunas. Y lo menciono porque en algunas de las investigaciones que hicimos, en el tema muy particular de vacunas sí había incrementos, pero cuando nos íbamos más a detalle a ver, por ejemplo, cuál había sido la ejecución del gasto, se había comprado a un mayor costo, lo cual era más ineficiente, y al final no se habían podido distribuir estas vacunas y entonces el número de aplicaciones todavía había sido menor. Entonces teníamos un peor escenario de se aumentó el presupuesto, se terminó ejerciendo a un mayor costo y se aplicó menos. Entonces me parece que ese es un tema que podríamos retomar previamente. Ahora también el tema de la filiación, que creo que eso ya lo estaban retomando. Hablar de, bueno, si bien todos o toda la población puede tener acceso, tiene que haber un registro y saber quiénes están efectivamente incorporados a ese sistema universal para la población sin seguridad social. Y, bueno, finalmente con el presupuesto que tengamos, que también de aquí podemos hablar de otras fuentes de financiamiento, como vincular los recursos del IEPS de impuestos saludables al sector salud, poder identificar herramientas o intervenciones más costo efectivas. De nuevo, que esto puede ser tanto vacunas, como hablar de prevención, como de detección temprana, que tal vez si no tienen un resultado inmediato, sí lo tendrán en algunos años para contener las presiones de gasto. Judit, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias, David. Buenas noches.